La idea es la atención a los calicienses por parte del gobierno, decirles que quienes están ocupando los perfiles son los más adecuados, quienes ya conocen perfectamente bien la administración. Hasta el momento no me han confirmado ni me han presentado la solicitud de ninguna renuncia. Todos los miembros de este gabinete saben que quien tenga alguna aspiración para ocupar alguna contienda o algún cargo tienen que renunciar a su responsabilidad antes del 31 de diciembre. En ese sentido ya valorarán ellos sus tiempos. Hasta el momento no tengo ningún otro solicitud.